El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud Cuando ven que una nube se levanta en occidente Ustedes dicen enseguida que va a llover Y así sucede Y cuando sopla viento del sur dicen que hará calor Y así sucede Hipócritas Ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado Trata de llegar a un acuerdo con él en el camino No sea que el adversario te lleve ante el juez Y el juez te entregue al guardia Y este te ponga en la cárcel Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos La palabra del Señor como siempre nos vuelve aquí ¿Verdad? A insistir Como nosotros tenemos que comportarnos Porque muchas veces Todo lo que es el comportamiento De las cosas que nos rodean Bueno y tal vez existe también ¿Verdad? Porque hay toda una ciencia La psicología Existe todo lo que significa ¿Verdad? La espiritualidad Yaicuá, Mijanguá, Mába, Ñandemba, Eseba, Yeicuá Existe la misma filosofía Ñaporandú, Mijanguá, Yeba Moí, Bayayú, Moí, Bayá, Bayá ¿Verdad? Desde la razón Pero ahora justamente El Señor en síntesis Nos está pidiendo que hagamos Teoslogos Teología Es decir ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno Así ahora dice Hipócritas Ustedes saben discernir El aspecto de la tierra Y del cielo Y cómo entonces Nos saben discernir El tiempo presente La realidad del mundo Como está sucediendo Por eso yo suelo decir ¿Verdad? Algunas veces No sé Si es una frase Medio pesimista ¿Verdad? Pero si es En nuestra organización social Porque nosotros Nos pasamos de listos Ahí en la primera parte Es pasarse de listos ¿Verdad? Y en el vale formal Y mañana la ara O cuta Y mañana pea Pea y cota Amo y cota Etcétera Pero ¿Cómo es que perdemos En el aspecto social? ¿Cómo es que perdemos En el aspecto De la relación Del hombre Al hombre? Porque eso Con nosotros mismos Sentimos Eso es mucho Más cercano A nosotros Porque es una experiencia Es una experiencia humana De eso sí que nosotros Podemos hablar Y con propiedad Pero ustedes por ejemplo Miren Eso Que, ta, que, ta, que Yo pepe De niñandú Y anda No está tan ligado Como está ligado Tu misma sociedad Y tu mismo hermano O sea Que, ta, que, ta, que Entonces aquí el Señor Nos pregunta ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Ustedes saben Y hablan De las cosas externas Pero no son capaces De hablar De las cosas Que conciernen Al tiempo presente Es decir Lo que concierte A tu propia naturaleza A tu propio hermano Operar el año De organización Ve ayer Vañándela Ya perdé Por otra parte Lo que nosotros vemos En nuestra propia sociedad No es también Que no vemos O que no entendemos Nos falta algo Queridos amigos Lo que tal vez El evangelio Del día anterior Habíamos reflexionado ¿Cómo quiero que esté ardiendo? Ya dice El fuego Yo vine a traer fuego Porque dice Quiero que termine Todo lo que es corrupción Todo lo que es maldad Todo lo que es aprovecharse De los demás Entonces Discernir el tiempo presente Quiere decir Descubrir también Cómo es que Ustedes no son capaces De solucionar Estos problemas Y siempre Queridos amigos Siempre Siempre Cuando nosotros Guau Nos ponemos A solucionar A ver Cuestión de la vivienda Muy bien Y aplaudo Que no sé Que se preocupen Y que hagan ahí Yo le digo Cuchas Cuchitas Ahí Como para los perritos O para las gallinas Pepe y llamo Ingeti Y familia De cinco De seis Y sobrefacturamos Pero impresionantemente Con ese precio Que me está dando Seguramente que cinco casitas De ese estilo Se podría hacer Amba Erbio Puente malas cosas Bien Como tiene que ser Es la administración ¿Verdad? Pero no la administración Solamente el dinero Es la administración Aquí Verdaderamente De lo que el Señor Nos dice ¿Cómo es que ustedes No pueden administrar El tiempo presente? ¿Cómo es que ustedes No pueden comprometerse? Dape yujuyete Bigopetila O yapoponamibana Manalapimo Y justamente A la persona Que va a responder ¿Verdad? A la maletita Allá Para la corona Eh, ta, ta, ta Porque vos me diste El trabajito Entonces a sobrefacturar A la mohipea Porque a repartir Allá por la repartija Y eso se llama robo Y eso se llama Que somos ladrones Y entonces el Señor Dice ¿Cómo lo que ustedes No se dan cuenta? ¿O será que no nos damos cuenta? ¿Será que no nos damos cuenta? ¿O será que estamos Ya tan corrompidos Que dejamos pasar las cosas Como si fuese nada? Y entonces Cero al cuadrado La llan de nota Lastimosamente Vamos a pedir entonces Al Señor En esta Eucaristía Que nos ayude Verdaderamente Desde esta lectura Y la palabra de Dios A tomar cambios Pero cambios profundos Para resolver Definitivamente Todo lo que es Nuestra pobreza De humanidad Que así sea Que así sea ¿Qué es lo que nos damos cuenta? ¿Qué es lo que nos damos cuenta? ¿Qué es lo que nos damos cuenta?